¡Aprende el gozo mi salpina! Y en medio de la prueba miré al cielo y reclamé, pensé No encontraba la salida y al amor le reclamé ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a curar Y me has todo muy bueno, yo mejor fui Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todo mi dolor lo vengas a sanar Porque quiero olvidar todo lo que sufrí Y volver a comenzar